¡La Supercopa! ¡Sergio Ramos! Mirad chicos, mirad lo que he comprado. Las nuevas cartas de la Liga. El nuevo año. Y Suárez está en el Atlético. Pero da igual porque hoy las voy a abrir. Y quiero conseguir todos los balones de oro. Hasta Sergio Ramos. Por eso, mirad que guapo. Mirad, que jugadores. Este es David Silva. Luis Suárez, que ya está en el Atlético. Vamos a abrir la carta. Aquí tenemos... Vale. ¡Un jugador! Es ídolo. Lo ponemos aquí. ¡Oh! ¡Sergio Roberto del Barcelona! Sergio Roberto del Barcelona. Carasco. No sé qué más. Este, un gimnasto. Tampoco. ¡Oh! Este es bueno. Pero igualmente, David Silva. ¡Qué David Silva! Sergio Roberto. Aquí estoy. Vale. Estos son malísimos. Por eso los ponemos aquí. La segunda carta. Parejos. Sergio Ramos. Y tíos que no conozco. Vale. La abrimos. El símbolo de un equipo. ¡Qué chulo! Lo ponemos aquí. Ídolo. Lo ponemos aquí. Y por cierto, este tío se llama Luis Suárez. ¡Oh, man! Vale. Esto no es nada. ¿Quién es este? ¡Dembele! Dembele, 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 Dembele. Dembele. Lo ponemos aquí. Y jugadores malísimos, como siempre. Mirar. Abre este paquete. No, 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 no. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Uno de Barcelona. ¡Piqué! 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 ¡Mierda! ¡Qué buenos! Madre mía. Ardané. ¡Luis Suárez! Luis Suárez, madre mía. ¡Madre mía, del Dios! Cartas tan buenas. Lenglet. Y comienzan los malos. Malos. Y dos buenos. Y titán. Se pone con los titanes. Vale. David Silva. Otra vez los victuales. Vamos a ver. ¿Quién es? Me interesa mucho saberlo. Y... ¡Oh! Ídolo. Ídolo. Markismovich. Vale. Vamos a ídolo. ¡BARCELONA! Barcelona. 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 Tres en un paquete. Tres en un paquete. Supercrack. Aún no tenemos ningún supercrack. Lo ponemos aquí. Unai López. Aquí. Esto es. Munir. Munir. Y a la una, dos, tres. Los enseño. Vale. ¿Quiénes son estos? No lo sé. Está calvo este. Está calvo. Vale. Y el siguiente paquete, paquete, paquetito. Otra vez. Luis Suárez y David Silvia. Abrimos. Y Cleoche es factor gol. Sí. Es factor gol. El primer factor gol que tengo. Mirad. Ponemos aquí el factor gol. Y este es otro ídolo. Joaquín. De acuerdo cuando era joven. Tenía. Era buenísimo. Vale. Un delantero y... Rodrigo. Diamante. Y aún no tengo ningún diamante. Madre mía. Ataque. 90. 90. Ataque. Diamante, Rodrigo. Rodrigues. Bueno, ¿este quién es? Vale. Uno de Real Madrid. Mendy. No sé quién es. Pero es bueno. Porque es de Real Madrid. Es defensa. Porque tiene 81 aquí. Pienso así. Vale. Lo pongo en buenos. Mendy. Un malísimo. Un malísimo. Y otro malísimo. No. Billions. Billions es buenísimo. Billions es súper bueno. Vale. Billions lo ponemos aquí. Y estos malísimos aquí. Vale. Cogemos esta carta. Rakitic. Billions. Acabo de tener Billions. Pero Rakitic no. Vamos a cogerlo. Cogemos. Y... Vale. El signo del... Atlético. Belbaut. Otro ídolo. Felicidades. Estefan. Lo ponemos cerca del Barcelona. Y a este chico lo ponemos con chicos que se llaman ídolos. Ahora uno, dos, tres, lo pongo. Vale. Estos son... Estos son... Vale. Ya sabéis quién son. Esta está al revés. ¿Y quién puede ser? Otra vez. No. Ya sabéis quién son estos dos. Y... ¡Bum! ¡Bum! Que es... Supercrack. Juan Félix. Vale. Muy bien. Juan Félix. Supercrack. Muy bien. Supercrack. Del Valencia. Jolín. Del Valencia, no del Atlético de Madrid. Mirar. Mirar. Delantero. 95. Mediocampista. Otro ídolo. ¿Cuántos ídolos hay? Mirar. Un ídolo y... Dos ídolos en un paquete. Dos ídolos en un paquete. Dos ídolos en un paquete. Supercrack. Vale. ¿Esto tienes? No sé quién es. Uno Gami en C. Lo he leído mal. Creo que es malísimo. Creo que es malísimo. Vale. Y estos son... Las Mimmi del Océano. Son malísimos estos. Es que ¿por qué tengo malísimos? Quiero buenísimos. No malísimos. Vale. Y este tienes... ¡Un ídolo! El segundo es... No se ve. Va. Lo ponemos a los ídolos y... Lo uno, dos, tres, lo abro. Tres, dos, uno. Vale. Aquí no hay nadie que conozca otro tío calvo. Es el mismo. Hay muchos repits y eso no me gusta. Vale. ¡Pum! Ya sabéis quién son. No lo voy a hacer. ¡Un ídolo! ¿Cuántos ídolos? Hay un montón de ídolos. Ídolo. Vale. Chicos, que yo no sé. Muy bien. Aquí. Otro paquete. ¡El símbolo! ¡El símbolo! ¡Villa real! Es Villa real. Lo he visto, perdonadme. Vale. El símbolo es de Villa real. Y... ¡Un titán! Muy bien. Juan Félix. Vale. No es Repit, pero es una caja de arriba, por cierto. Lo ponemos en cubanos. Y estos son... Gamberros. Vale. Vale. Tres, dos, uno. La abro. Vale. Es diamante. Y segunda. No. Vale. Es uno de Barcelona. Quiero ver quién es esta prima. ¡Un tío de Barcelona! ¡Un tío de Barcelona! ¡Un tío de Barcelona! Super héroes. Madre mía. Una carta de super héroes. Buen ardos. Vale. Y... Dos futbolistas. Tres futbolistas. Son malísimos. Lo sé. Y... Vale. Vale. El segundo paquete que ya está abierto. Yo pensaba que era el diamante, pero no es del Barcelona. Los dos paquetes que acabo de audir eran del Barcelona. Ricky Puch. Es mediocampista. Muy bien. Diamante. Diamante con diamante. Con Rodríguez. Y... ¿Vale? Vale. Vale. Inui. Inui. ¿Quién es Inui? ¿Por qué no creo que voy a poner a Inui en mi equipo? ¿Por qué es Inui? Sin querer he abierto dos. No los he abierto, pero he escogido el primero. Sígnolo del Sevilla. Y el segundo... Vale. Es diamante. Voy a ver primero este que me interesa el diamante. Vale. ¿Quién es? Cubo. 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 Muy bien. Y... El símbolo del Valencia. ¿Qué Valencia es del Sevilla? Un diamante. Vale. Símbolo del Valencia. Diamante. Eído. Estas cartas las voy a ver a la 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ingenuos de la vida del fútbol. ¡Tú no! ¡Otra vez! Vale. Voy a coger... Voy a coger tres. 3, 2, 1. El primero. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, que se me gusta! Vale. Y... Me cago. Y el último paquete. ¡Qué! Mira, mira. Atlético. Atlético. ¡Y Atlético! Vale. Me interesan mucho estos tíos. Superhéroes. Vale. También me interesa Factor Gol. Es mini Balón de Oro. Factor Gol. Y Diego Costa. Uno de los mejores futbolistas. De la Liga de España. ¡Eh! Vale. El tío de superhéroes. El símbolo del Atlético de Madrid. Atlético. Te vas aquí. Mira nuestros futbolistas. Vale. Basureros, basureros, basureros. Y... No me digáis que todos son malísimos. Todos son malísimos menos Vinicius. Y este chico. Vale. Tengo que coger estos dos chicos. Y ponerlos en buenos. Vale. Real Madrid. El símbolo del Real Madrid. El símbolo del Barça y del Real. El segundo. Real Madrid. El símbolo del Real Madrid. Me imaginaba que eres tú. Vale. Hay dos de buenos. Felicidades, Estefan. El símbolo del Real Madrid. Diamante. Dos ídolos y signos. Si no sabíais, ya tenía a la inglesa Suárez. Los mismos futbolistas en un mismo paquete. Qué raro. Y... Lunin. Lunin. Es de Ucraina. Oh, Ocampos. Supercrack. Qué chulo. Granada. Muy bien. Y ídolo. Marruillo. Es ídolo. Vale. Y esta es la de... Superhéroe. También tiene otro ídolo que es... Carvajal. Carvajal. Aquí. Pero ahora aquí. Enseñamos estas cartas. Uf. Qué malos son. Vamos a ponerlos todos. Así. Este taco lo ponemos aquí. Chicos, aún quedan todos estos paquetes. Y yo quiero conseguir por una vez a Sergio Ramos Balón de Oro. Messi Balón de Oro. Y Oblak Balón de Oro. La canta invencible ya la tengo. Vale. Vamos a ver. Vale. Muy bien. Un símbolo de un equipo. El símbolo de Levante. Ya hace mucho tiempo. Y que por cierto no lo han hecho. Y un ídolo. Enseñamos estos jugadores. Que son absolutamente malos. Ídolo. Lo quiero poner aquí porque me gusta mucho Carvajal. En Levante lo ponemos. Y estos chicos malos. Vale. A ver. Tiene esquiro Balón de Oro. Balón de Oro. No. Pero es igualmente Supercrack. Está bien Supercrack. Y tiene una carta de Balón de Oro. Diamante. No. Diamante hace tiempo que ya me lo cojo. Cierto. Vamos a ver el diamante primero. Que me interesa mucho el diamante. ¿Qué? ¡La Supercopa! ¡La Supercopa! ¡Madre mía! ¡Madre mía la Supercopa! ¡Ay! Me da igual lo que esté aquí. ¡Y vence madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre del Santo Cielo! ¡Pero la Copa! ¡La Copa y Diamante! ¡Oh! ¡Le, le, 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 le! y voy a ver si aquí hay un balón de oro con este chico no, no es un balón de oro pero al menos es un modelo lo ponemos aquí y a Jesús Navas lo ponemos aquí esto es inútil ven vale ven 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 cepito no va a venir al equipo porque es un gran pepito vale esto lo voy a hacer rápida hasta que no tenga un balón de oro no voy a quitar un balón de oro o un balón de oro nunca voy a comprar más estas cartas wow deportivo ni siquiera lo hubiera visto vale ¿por qué? ¿por qué hay tantos ídolos? ¿y qué? muy bien lo tengo repit Joan Félix lo tengo repit y vale no diamante diamante basura Sergio Ramos te necesitaba te necesitaba quería que haces un balón de oro pero da igual a ver si tengo cercioramos balón de oro yo te quiero balón de oro no una carta normal pero igualmente está chulísimo está chulísimo cercioramos vale diamante y carta buenísima vosotros os vais aquí y no, 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 no vale uuuh ansufati es muy joven vale Sergio Roberto repit en el primer paquete que yo he tenido en el vídeo vale, vale, vale faquil también no tengo repit repit no, repit eso no lo sé tengo tantos ídolos vale, malísimo yo ya me voy a morir voy a abrir la primera carta quiero ver que las últimas son muy malas cross vale, vale decía que no necesitaba nada nuestros balones de oro pero a Tony cross puede ser que necesitaba es una botana eso no me esperaba vale Tony cross aquí aquí vale, esto balón de oro darme un balón de oro por favor santo cielo y no no voy a abrir todas las cartas uuuh casemiro los últimos tres paquetes nos preparamos si no es un balón de oro me voy a morir vale no os reáis no os reáis si no hay un balón de oro vale no os reáis que que es balón de oro porque la vi y aquí no es un balón de oro no es un balón de oro muy bien chicos no hemos tenido ningún balón de oro pero espera esperar 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 el balón de oro puede estar en uno de estos paquetes que haya un balón de oro ninguno pero giro giro darme un balón de oro darme un balón de oro darme un balón de oro no chicos ya he abierto toda la caja no ha habido balón de oro pero creo que pero creo que si me compro un poco más de paquetes tendré un balón de oro no puede ser que haya habido 50 paquetes y no haya balón de oro pero al final si tengo el balón de oro os lo enseño vale la carta invencible también en otro vídeo en esta cajita tan preciosita ha habido estos futbolistas a mi lo que más me gusta es la copa y la carta invencible que no le he enseñado adiós